Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué mensaje tenéis para los capricornios en estos momentos? ¿Les puede aportar alguna clase de ayuda o de guía o de bienestar? Vamos a ver el mensaje adicional de los ángeles. ¿Qué mensaje? Bueno, pedir que se satisfagan vuestras necesidades. Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda, solo si eliges libremente recibirla, pero hay que empezar pidiéndola. No importa cómo solicites ayuda a Dios, solo que lo hagas. Y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas. Bueno, pues os está diciendo que mediante la oración pidáis a Dios esa ayuda y ese apoyo que necesitáis en estos momentos. Y sobre todo, si necesitáis el apoyo de las personas que os rodean, también que no dudéis en pedir ese apoyo y esa ayuda. El mensaje de los ángeles, yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer, respira profundo. Sientes como tu corazón late con fuerza. Ahora estás recibiendo energía del cielo. Estás cambiando y renaces con... Bueno, pues estáis renaciendo con humor y juego, porque realmente la vida hay que tomarla así, con humor, alegría y juego, porque ya las cosas malas ya vienen por sí solas. Así es que estáis renaciendo a una situación mejor. Gracias, mis hermosos ángeles de la abundancia.